Música Bajé del monte riendo porque vergüenza no tengo No me dio ninguna pena ni tampoco sentí miedo Y a mi paso destruyendo lo que había ido creciendo No podía estar tranquilo ni despierto ni durmiendo Bajé del monte corriendo con el corazón ardiendo Y mi sombra preguntaba ¿De qué va este hombre huyendo? ¿De qué va este hombre huyendo? ¿De qué va este hombre huyendo? Música Me quedaba sin aliento El cielo se iba cubriendo Y a los lados del camino Las flores se iban muriendo Bajé del monte y el viento La cara me iba cutiendo Se me erizaban los pelos Me faltaba el entendimiento Me faltaba el entendimiento Y en la cabeza un zumbido Me hizo sentir el alivio De que no podré parar Hasta verlo todo destruido Hasta verlo todo destruido Música 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 Música